Yo soy Teresa Ruiz Señora Teresa, cuénteme entonces, relátenme un poco si a usted le ha pasado acá Sí, yo soy una trabajadora de la feria de la abuela de Presidente Ibañi con una de las normas actuales Bueno... ¿Usted se vino ahora a la de la feria de Presidente Ibañi? ¿Por qué? No, es que hay que cambiarnos Es que todos nos vinimos para acá ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, claro, sí Marechal es que acá a los niños que no son... ... ... ... Y yo vivo con preocupación aquí no trabajamos Chachillo y yo quiero seguir también que se ayude y no... quiero recibir o sea, que sea municipal esta feria porque así antes no teníamos todo el mundo pero también ¿Tiene que ser municipal? 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 Quizás no me diré y después no tiene esa carta es para que sea cooperativa me vinieron a decir que tenía que mandar una carta como... diciendo que... que si yo estoy en cooperativa y que yo siento que ha sido mi voluntad que sea municipal porque ahí no teníamos ningún problema yo tengo un puesto y mi hija tiene un... se tiene en el suelo ¿Está reventiada de haber firmado para que entonces haga la cooperativa? ¿Cómo? ¿Usted está reventiada? Sí, 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 estoy a repetir porque cuando va a ir a la municipal estamos todos bien, que es un problema ¿Se podía convivir entonces en paz? Sí, se podía convivir ¿Porque las personas establecidas es la cuestión que cada vez se puede? Sí, sí Muchas gracias